Saludos, yo soy Jofiel, el arcángel de los guías, terapeutas e instructores. Mi rayo es dorado y te aportará conocimiento siempre que dejes que inunde tu ser. Amados hijos de Gaia, cada vez más de ustedes están despertando a una nueva realidad. Cada vez más de ustedes están prestando atención a estos mensajes canalizados de los guías y maestros ascendidos. Todos estos mensajes van en la misma dirección y me gustaría proporcionar algunos detalles sobre esta nueva era que está ante ustedes. Sobre todo, es necesario que se recuerden a sí mismos que ustedes son los creadores de su realidad. Nunca lo olviden. En primer lugar, deberías desarrollar una creencia hasta que la conviertas en certeza. Deberías apropiarte de la idea de que sin duda todo lo que creas y te rodea es pura conciencia y que no hay otra cosa más que eso. Todavía pasarás por dificultades, tanto a nivel individual como en el plano colectivo, pero tienes que saber, aceptar y creer lo que acabo de decirte, porque sólo a través del despliegue de tu conciencia podrás vencer y superar esos estados y realizarte con plenitud. Amados hijos de Gaia, están entrando en una nueva era y este pasaje es delicado para muchos de ustedes. La mayoría vive este viaje con incertidumbre y expectativa, lo cual les genera muchas dificultades cuando se involucran en sus compromisos con los cambios en curso. El aquí y ahora les ofrecerá varias avenidas en cuanto consigan asentarse paulatina y suavemente en la nueva era que se está presentando ante todos ustedes. De esa manera continuarán con precisión y de forma constante su aumento vibratorio, ya que de por sí las energías son bajas, o más bien debería decir, aleatorias y desincronizadas. Dicho esto y en primer lugar, es fundamental que te cuides a diario, que te dediques espacios de tiempo para reenfocarte y complacerte a ti mismo. En cualquier momento, tú tienes la oportunidad de desarrollar tu presencia para que puedas continuar desplegando tu conciencia. Por lo tanto, a medida que pases un tiempo regular en la naturaleza y contemples su belleza, podrás reconectarte con todo el equilibrio que necesitas obtener. En la superficie del planeta hay cada vez menos espacios naturales preservados, pero ha comenzado un fenómeno particularmente interesante, y es que la naturaleza se está asentando en el corazón de sus grandes ciudades urbanas. Les invito a alimentar este movimiento. Esta es la hora de renunciar a la creencia de que la especie humana está en la cima de la pirámide evolutiva. Se les requiere que comiencen a colaborar activamente con la naturaleza, pero también con el mundo invisible. Además, es fundamental que cada uno de ustedes integre los siete cuerpos que tienen, que son diferentes entre sí y de los cuales seis son invisibles. La aceptación de esta realidad les brindará la oportunidad de fortalecer su resolución de vivir una existencia multidimensional. Te invito a situarte en una constante vibratoria a nivel emocional y mental para que a la hora de ingresar en esta nueva era lo hagas con la autenticidad de lo que eres. La envoltura de tu cuerpo es sobre todo un buen receptor de las energías en ascenso y tu cuerpo también es un muy buen transmisor para la creación de tu nueva realidad. Amados hijos de Gaia, todavía están creciendo en el muy largo camino hacia la madurez que está plagado de obstáculos, aunque sin embargo, ese camino les brinda la gran oportunidad de aprender en él. Finalmente, para instalarse permanentemente en esta nueva era que se les presenta, les invito a situarse en la autenticidad de su ser a fin de que haya rectitud para sí mismos y en su relación con los demás. También es esencial que se nutran con su paz interior para que permanezcan sostenidos en la vibración del amor. En las relaciones futuras que construyas, apártate del juicio. Edifícalas con una longitud de onda que te permita ajustar tus vibraciones. Esa alineación vibratoria es la que te permitirá mantener una constante en todo lo que compartas con los demás, sin importar sus diferencias e incluso la especie. Con humildad y gratitud, el arcángel Jofiel.